Al menos 500 neonazis participaron hoy en una manifestación en Berlín para honrar al lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, en el 30 aniversario de su muerte. El diario Bill informó de que alrededor de mil agentes velaron por la seguridad y evitaron enfrentamientos entre ultraderechistas y varios centenares de contramanifestantes que también habían sido convocados. La manifestación se permitió bajo estrictas condiciones, según aseguró la cadena regional RBB, el responsable de interior de la ciudad-estado de Berlín, aunque eso sí confesó que le habría gustado mucho una prohibición. La marcha comenzó hacia el mediodía en la estación de trenes del barrio berlinés de Spandau y poco después fue obstaculizada por manifestantes de izquierdas. Una contramanifestación que recibió el apoyo de los socialdemócratas, los verdes y la izquierda, además de sindicatos y asociaciones contra la ultraderecha.